Es una querida amiga de nuestro programa, la hermana Cecilia Ascuaga. Compartimos con la teleaudiencia imágenes de su cumpleaños número 80. Festejar un cumpleaños significa que uno está aquí, que está vivo, que el camino continúa, que aún quedan muchas puertas por abrir, personas que conocer, libros que leer, lecciones de las cuales aprender, hechos por experimentar y, por qué no, errores por cometer. Así lo entiende la hermana Cecilia Ascuaga, directora del Hogar de Ancianos, una amiga de nuestro programa, que el pasado 2 de diciembre cumplió jóvenes 80 años, acontecimiento que compartimos y nos llena de alegría. La hermana Cecilia, junto a las religiosas que la acompañan, es un ser humano excepcional, esas personas que dan gusto conocer y acompañar, y que Dios la puso en ese hogar para ejercitar con mucha vocación de servicio una labor hacia quienes más lo necesitan. Solamente elogios para ella, que se multiplicaron aquella noche, cuyas imágenes estamos compartiendo. Feliz cumpleaños, querida hermana Cecilia. Nos sumamos a la dicha de festejar un año más de su vida. La queremos mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.